Muy bien, hoy hablemos de enfermeras. Este proyecto de Televisión Azteca se terminó cancelando. Pues sí, era un plan hacer una versión mexicana de esta exitosa serie que triunfa, que ayer lo comentábamos, triunfa en Colombia. Realmente es la número uno. Recordemos que se paró la primera temporada por la pandemia, ¿no? Pararon todo lo que era grabar en Colombia, paran enfermeras, se retoma hace apenas unas semanas y en estas semanas ha conseguido llegar al primer lugar de toda la televisión colombiana. O sea, de todos los programas nuevos, viejos, todos, noticieros, todo, enfermeras es el primer lugar. TV Azteca, al ver esto y al tener una alianza con esa televisora colombiana, deciden comprar los derechos para realizar su propia versión. ¿Quién sabe qué pasó en el camino? Que entonces decidieron que no. Ya se canceló, ya no hay posibilidades de ver enfermeras en versión mexicana, tampoco la vamos a ver en repetición. O sea, no se va a retransmitir enfermeras en México. La idea era hacer su propia versión. Así lo dijeron al principio de año. ¿Te acuerdas? Cuando en Ventaneando presentaron todo lo que eran los proyectos del 2021 y estaba enfermeras. Y decían es va a hablar de las enfermeras mexicanas. Finalmente se echó para atrás. No sé. A lo mejor también hay muchas locaciones y por el momento no quieren exponer. No sé. El caso es que ya no habrá enfermeras por el momento versión televisión azteca. Yo vi los primeros capítulos de La Colombiana y es muy buena. Pero también tienes que contar que son muy buenos actores. Entonces no sabemos cómo les hubiera salido azteca. A Azteca le salió muy bien a corazón abierto la primera parte. Que la hicieron en Colombia, ¿no? Ya después se perdió, ¿eh? Sí, la primera estaba muy padre. Sí, muy padre. Basáñez muy bien. Yo creo que es lo mejor que ha hecho Iliana Fox. Sí, claro. Y Basáñez muy bien. También. Muy bien Basáñez. Frank Merrick. El personaje que hacía Patrick Dempsey, ¿no? En Estados Unidos. Sí, muy padre. A mí me gustó mucho corazón abierto al principio. Luego sí, de veras estuvo muy mal. Me gustaba mucho la villana. ¿Te acuerdas de la villana? Sí. Esta Fabiana Persavance. Se desapareció, ¿no? Así se apellida, creo. Sí, creo que sí. Ajá. Buena, buena actriz. Y también el malo, el doctor este, el esposo de ella, pues. ¿Quién era? Pues no me acuerdo. Creo que después condujo un reality o algo así. ¿Lukimi? Sí. ¿Sí era Lukimi, no? ¿El de la isla? Sí. ¿Sí, no? Ajá. Y ya también, ya. Adiós. Pues ya, se hablaba mucho que lo querían para Survivor, pero creo que no. Pero la villana era una villana. Buena, buenísima. Mira, a mí de esta se me antoja, pero la colombiana, no sé dónde la podré ver, si saben ahí de alguna luz, de alguna plataforma, de algún streaming. Avísenme porque... Me dijeron que esa televisora creo que tiene su plataforma como Netflix. ¿A poco? Ajá. ¿Qué es Caracol? Ajá. RCN, no, RCN. Pues Radio Caracol. ¿Ah, esa es? Sí. Ay, perdón, me pierdo. Esa misma luz. Pues, ojalá y podamos ver... Oye. Si es así, al ratito terminando voy a ver si tienen plataforma y si llega a México, porque yo me inscribo en Mil Amores. Venga. Me preguntan aquí, mira, dice Álvaro Ramón. Hola, chicos, llegué tarde. ¿Qué opinan de la burla de Univisión con Selena Gómez? Todo premio es lo nuestro anunciando a Selena y salen luego con un video. Todos quedamos así. Fíjate que yo no llegué a esa parte porque me puse a ver vencer el desamor. Vi el inicio, ¿lo viste? De los premios lo nuestro, fíjate que no, realmente no los vi. No me gusta ver los premios, me parece que pierdo mucho tiempo de mi vida, o sea, porque aparte son eternos, la mayoría. Todos, los Billboard, todos esos premios y no aportan nada. Pues criticadísimo el opening, que fue un supuesto homenaje al maestro Armando Manzanero con Lila Downs, Alejandra Guzmán y Yuri. Pues de hecho, de hecho, dicen que Armando Manzanero se está revolcando. Juan Pablo Manzanero, hijo de Armando, dijo que no. Estimados productores de televisión deberían esperar un tiempo adecuado, pero para en verdad rendir un homenaje y no utilizar la excusa para ganar rating y contenido. Eso fue referente a este homenaje donde cantó Yuri Lila Downs y Alejandra Guzmán. Y pues mira, es que sí, yo siento que a veces con el pretexto de vamos a hacerle un homenaje, distorsionan las canciones, se las dan a intérpretes a las que no les quedan esas canciones, porque a ver, Armando Manzanero es el rey del romanticismo. Entonces, ¿por qué no invitaste a Cristian Castro? ¿Por qué no invitaste a Alejandro Sanz? Yuri está bien, Yuri, sí. Pero, ¿sabes qué pasa con? ¿Sabes qué pasa con Yuri? Que grita mucho las canciones. Entonces, las canciones de Armando Manzanero son como cantaditas al oído hasta en ciertos momentos. Pues son muy románticas, son muy románticas. Y Alejandra Guzmán, la rockera, pues como que no tenía nada que hacer ahí. Y no gustó entonces. Bueno, a mí particularmente las canciones de Armando Manzanero me gusta oírlas casi casi al oído, casi casi una caricia. Y pues tan gritadas como la gritaron las tres, porque las tres las gritaron mucho. Sí. Para mí no, no, no. Lo que sí también vi en redes es que le rindieron un homenaje, le dieron un premio de trayectoria a Gloria Trevi. Trevi. A la Trevi, que por cierto, le han hecho muchísima promoción y por todos lados estamos viendo anuncios de Gloria Trevi in the house. Este concierto que va a tener el 27 de febrero en una plataforma de streaming. Va a dar un concierto, como dice ella, pues in the house. En la casa. Exacto. Y estamos todos, bueno, yo ya ando preparando los pelos sueltos y todo. Ya me ando preparando mi peinado para ese día. Porque de veras. Oye, pero a ver si ojalá llegue. Es la reina. Oye, ayer que le dieron el premio anunció que uno de sus hijos tiene el bicho. Ojalá y no lo tenga ella. También Lucero ayer confesó que le dio, ¿verdad? El bicho. Le dio a ella y a su hija. Pero bueno, pues hay que... Cuando empezó a premiar lo nuestro, Clarisa Molina dijo que a todos los que estaban ahí les hicieron la prueba. A cantantes. Entonces no lo tiene. Entonces no lo tiene. Ojalá que no lo tenga. Porque aparte se le acercó a Yuri y ella misma se dio cuenta que se le había acercado demasiado y le dice, perdón, Yuri, no me acuerdas que no traes el cubrebocas. Es que como a Yuri ya le dio. No, pero en el escenario no traen cubrebocas ninguno. No, no, no. Más que los bailarines y los músicos. Ahora, yo por ejemplo de Lucero me pregunto. ¿No se contagió en uno de sus tres shows en línea? Porque Anaí se contagió en el concierto de Rebelde. Probablemente. Ajá. Entonces a lo mejor Lucero... Ahora es que ya no lo tiene, ¿no? ¿Eh? Ya no lo tiene Lucero. No, ya no tiene. Ya se curó. Ya se curó. Pero dice que le dio muchísimo miedo porque contagió a su hija. Exacto. Contagió a Lucerito. Que por cierto... O Lucerito la contagió a ella, ¿no? Pues ella dice que ella... Entonces a lo mejor se contagió... Ella cree que a lo mejor se contagió en el concierto. Bueno. Entonces Lucerito, por cierto, ya sacó TikTok. ¿La niña? Ya tiene cuenta de TikTok y cuenta de Instagram, creo. Habrá que seguirla. Entonces es este... Pues mira, quiere decir que a lo mejor sí le está llamando la atención la cantada, ¿eh? Pues como que ya le gustó y tiene con qué la chavita, ¿eh? Canta padrísimo, con una voz aflamencada poderosa. Que mira, en unos tres, cuatro años... ¡Orole! Cuídate Lucero, mamá. Marco Rodríguez nos manda un super chat. Diez pesotes mexicanos. Y por acá vi la pregunta. Muchas gracias, Marcos. O el saludo. Es Marco Rodríguez. Dice, saludos chicos. Me gusta su programa. Gracias, Marco. Ah, mira. Corazoncita Full dice, Alexito. Lucero dijo que no fue en sus shows, que fue después. Ah, ok. Bueno. Gloria Trevi cantó bien feo una canción de Los Ángeles. ¡Fu! Les dice Yair en Reyes. Cantó bien feo. No, pero yo creo que el concerto va a estar buenísimo porque ahí sí son sus canciones. Y es Gloria Trevi in the house. Pues ahí está. ¿Cómo no? Ya tienes el boleto. Ya. Dice Marilón Pérez, Alexito y producer saludos cordiales. Ayer fueron tendencia en Instagram por sus acertadas notas con respecto a Carvajal y su pleito con Pepillo. Pero ya la perdonó, ya lo perdonó, más bien porque ya estaba sacando todo. Bueno. Pues fuimos tendencia. ¿Qué tal? Otra vez, en la página telenovelas, telenovelas más, dice Marilón. Ok, ahí podremos, es la plataforma para ver Radio Caracol o cómo. La Trevi no estaba enojada con Yuri, pregunta Leti Guarrama. No. No, esa es Lucía Méndez, ¿no? Sorbuya, amigas. Hasta ha ido a su casa, ¿no? Pues la Trevi es, no es católica. Sí. ¿Es católica? Según yo, sí. Ok. Pero pues no sé. Oye, hablando de las novelas esas que van a estar en TV Azteca o los programas nuevos, pues resulta que ya ves que se comentó mucho de que estrenaron Azteca Studios, ¿no? Sí. Azteca Studios, pues resulta y resalta que van a producir bastante contenido. Entre ello, van a producir un contenido de un programa unitario que se llama Contratiempo. Es un programa que inició ya grabaciones en Azteca bajo la producción de Rafael Uriostegui. La serie de antología estrenará por las pantallas de Azteca 7 y relata la vida de personas que reciben la llegada repentina de la muerte. Por eso se llama Contratiempo. Y será un formato, pues un poco al estilo Rosa de Guadalupe, como dice el dicho, lo que callamos las mujeres. Y si nos vamos más para atrás, pues mujer, casos de la vida real, ¿no? Contratiempo se verá solamente por la pantalla de Azteca 7. Ok. Azteca 7. Y ya se está grabando. Y pues es esto mismo, ¿no? Estos programas unitarios que son tan exitosos porque la fórmula es muy buena. Al ser un programa unitario, la historia se resuelve a lo largo de una hora. Y entonces no hay paja, todo es fuerte, todo es impactante. Se llega rápido al clímax y finalmente por eso estos programas del dicho y la rosa, pues tienen tanto éxito. Porque la gente, pues no pierde tanto tiempo. Es decir, no le estás pidiendo al auditorio que se siente durante 90, durante 120 días a verte. Si no le estás pidiendo que te vea una hora y se acabó. Y a lo que sigue. Una hora de tu vida. Fíjate que a mí me gustan más los unitarios de Azteca que los de Televisa, debo decirlo. Lo que callamos las mujeres era un muy buen programa, ¿no? Y también lo que la gente cuenta. Ese, ese, ese programa, a ese me refiero. Es el de su actos, ¿verdad? Híjole, cómo me traumó ver, sobre todo el de las poquianches. Ay, no, ¿a poco? Sí que se aparecían y que no sé qué. Pues hay como más ficción que realidad, ¿no? Pero pues los hacen tan bien que sí dan miedito, la verdad. Pues miren, ahí está el anuncio, viene contratiempo, Azteca 7, lo estaremos checando y ya daremos una crítica cuando se estrene dicho programa. Dice Jesús Treviño que vencer el desamor se acaba en Univision el siguiente mes y comienza. ¿Qué le pasa a mi familia? Pues ahora, aquí en México se acaba hoy. Hoy se acaba vencer el desamor, hoy es su gran final por las estrellas y hay que decir, también ya se estrenó, ¿qué le pasa a mi familia? Yo ya vi el primer capítulo y tengo mucho que decir sobre el estreno de esta historia. Más adelante les diré qué opino del estreno de esta telenovela. Ah, exacto, ¿y qué tal si nos dan like? Tenemos 300, 302 likes en nuestro canal en vivo y en nuestro canal Farandulero tenemos, tenemos 110 y queremos, pues queremos llegar a los 400 y a los 200 acá por lo pronto, por lo pronto. Mira, acá nos dicen en Facebook sobre la vida es una canción que también se hizo en Azteca, Jesús, ahora se hace en Televisa, ¿no? Esta historia me suena. Pues es que lo que las mujeres callamos, lo que callamos las mujeres es mujer casos de la vida real, finalmente. Claro. Lo que la gente cuenta, ese sí no tiene, y similar en Televisa, que yo me acuerdo. Y esta historia me suena, pues es la réplica de la que habían hecho en Azteca. Deberían innovar y no copiarle a Televisa, dice Sara Alejo. No, pues es que se copian unos a otros y los otros a unos, ¿no? Ajá. Alma Valverde nos dice, Gloria Trevi no se parecía, ya se cambió la cara con tantos arreglos, ¿a poco? Se veía bastante, pues como estirada, no sé. Ajá. Lalo Fer dice, el Alex va a decir que es pan con lo mismo, lo que la gente cuenta era una joya, dice Flory. Buenísimo, buenísimo. Saludos a Nuevo Laredo, Cristi de Rodríguez. Mira, cada quien su santo, es similar a la Rosa de Guadalupe, nos dice Edwin Morales. Bueno, cada quien su santo y la Rosa de Guadalupe, esa no me acuerdo, cada quien su santo. Ah, y luego, ¿sabes qué? Yo estoy recordando que lo que la gente cuenta podría ser Laura Marcada, ¿no? Claro. De Carmen Armendariz. De los noventas. De lo poco rescatable de Carmen Armendariz. Ajá. De los noventas, ¿no? Sí, de los noventas. Sí, sí, sí. Fíjate que yo no sé. Que también como me he tomado esa serie. ¿No te parece que Carmen Armendariz está un poco sobrevalorada? A ver, porque vamos a ser honestos. Mira, de Carmen Armendariz me gustaba Ventaneando en su primera etapa cuando ella era la productora. Pero duró nada. Y la hora marcada ahorita que lo mencionas. Ajá, pero por ejemplo, a mí Trapitos al Sol no me gustó. Este, no me gustó Intrusos. No, pues no. No me gustó Yago, ¿no? O sea, hubo muchas. La chupadora. La chupadora tampoco me gustó. O sea, la verdad, sí creo que está un poco sobrevalorada. O cuando ha tenido hoy, a mí me gustó mucho con Carla Estrada, hoy. Lo que la gente cuenta me recuerda a Laura Marcada y Cefal. Ajá. ¿Y te acuerdas de la telaraña donde salían las gemelas Ivonne e Ivette? Ajá. A mí esos programas me traumaban de niño. O sea, yo de veras, el de la hora marcada, no. No, la hora marcada, sí, pero la telaraña era de miedo. No podía con la hora marcada, sí. Los monstruos, ¿verdad? Que creó este Guillermo del Toro, ¿no? Sí, ahí empezaba. Ajá. De lo poco, ok, dice Álvaro Ramón, que de lo poco rescatable de Carmen Arvind. Bueno, según mi humilde opinión. Pilar Villegas dice Laura Flores, era muy bella, ahora ya ni se reconoce por tantas cosas que se ha hecho en la cara, dice Pilar Villegas. No tienes piedad. Yo la veo muy guapa. Yo la veo muy guapa ahora que estaba haciendo lo de las cinco mejores. Vi los promos y no, a mí no se me hace que se haya tocado la... Hay gente que sí se ve muy diferente, ¿no? Gustan caldito de camarón, dice Lucas. Ay, qué rico, sí, ¿dónde? ¿Cuándo?